Arranca el suplementario con Lamón, las tiene Kyle, Mikulas, el Gabo, era también candidato importante si la victoria caía para el lado grego. Sí, claro, doble, doble, ¿no, Mikulas? Y once rebotes, ahí va, escala, Santiago que la empata, 91 a 90, está ganando regatas por uno, el Chusito González para tres, Tripoy, la pelota es de Lamón, Lamón con Torres, reventa el aro, Juan Manuel Torres. Calderón, Pedro, el segundo, la pelota giró y salió, uy, el rebote que le quedaba a Aguiar que falló, este era Espinosa, escala Martínez con marca encima del Chusito González, fallaba, rebote de Torres, Torres que descarga para el Chusito González, 49 segundos, 47, le quedan a este suplementario, gana por cuatro, 97 a 93, está ganando Atena, Lamón, 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 Lamón la pica, Lamón la tiene, sale a buscarlo, Calderón, Kai que va a descargar, no se animó con Corzo, la juega con el Chusito González sobre los 24, Chusito, sí, 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 triple, 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 triple del Chusito, Luciano González. Arengo que se viene, la marca del Pitu, la buscan, la descarga, es para Zay, dos puntos para Zay, doble de regata, se acaba el juego, señores. Lamón, con el segundo, los dos afuera, toma el rebote Zay, tiene que tirar, escala de tres, fallo, escala, señoras, señores, en suplementario, victoria de Atenas de Córdoba, en Córdoba, en su cancha, 102 para Atenas, 97 para Regatas, corta una racha negativa de cuatro derrotas, el equipo cordobés, y le corta a Suez, las dos victorias al hilo. Qué abrazo, qué significado. Sí, entre el Avaque y el Zurdo Miravet.